Bienvenidos a un nuevo avance de Las Villamizar, vamos a hablar del capítulo 65. Para este avance veremos de que el coronel ya tiene sospechas de que Carolina podría ser una insurgente. El coronel fue a visitarla y justo la encuentra en ese momento en el que está dándole indicaciones a las empleadas para la fuga. Veremos que el coronel Montenegro tendrá un informante para sacarle un poco de información a Carolina. Por otro lado Carolina le confiesa a una de sus amigas que ella no quiere escapar porque ella no es ninguna traidora, pues ella siente que ha sacrificado mucho por esta misión. Isabela le confesará a Julián que la vida es realmente corta para no estar con uno con quien realmente ama y además de eso él le dirá que él siempre va a ser su primer amor. Al parecer esta escogió a Federico para compartir su vida. ¿Ustedes qué opinan de esto? Los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales.